En estos tiempos de tanta información sobre el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, no siempre es claro el mensaje o se nos escapa algunos detalles que pueden ser importantes. Es por eso que la Organización Mundial para la Salud lanzó un curso online gratuito para profundizar un poco más sobre estos temas. Este curso ofrece una introducción general a los virus respiratorios emergentes, incluyendo el COVID-19. Allí podrá comprender la naturaleza de los virus respiratorios emergentes, cómo detectarlos y evaluar un brote. Estrategias para la prevención y control de epidemias debido a los nuevos virus respiratorios. También se podrán ver estrategias que se deberían usar para comunicar los riesgos e involucrar a la comunidad en la detección, prevención y respuesta ante la aparición de un nuevo virus respiratorio. El objetivo de este curso es descubrir los principios fundamentales de los virus respiratorios emergentes y cómo responder efectivamente ante un brote. Este curso se divide en cinco módulos. El módulo A comprende la introducción a los virus respiratorios emergentes, incluyendo el COVID-19, allí se podrá encontrar una explicación del porqué de los virus respiratorios emergentes, incluido el coronavirus. En el módulo B le ayudará a detectar los virus respiratorios. En el módulo C habla sobre la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. Le ayudará a descubrir qué estrategias se deberían implementar para comunicar los riesgos e involucrar más a la comunidad en la detección, prevención y respuesta. En el módulo D contempla la prevención y la respuesta de los nuevos virus respiratorios. Este curso tiene una duración de tres horas. Adicional a esto, el equipo de la OMS está trabajando en módulos adicionales que publicarán próximamente en sus plataformas. El equipo de la OMS está trabajando en módulos adicionales que publicarán en el módulo B, 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 en el módulo B. El equipo de la OMS está trabajando en módulos adicionales que publicarán en módulos adicionales que publicarán en el módulo B, en el módulo B, en el módulo B, en el módulo B, en el módulo B.